Es importante recordar a los mártires de la UCA porque ellos son la misma imagen de Cristo que pasó por nuestro país. Ellos vivieron el Evangelio, se entregaron a los pobres y ese debería de ser el compromiso de todos los jóvenes que estamos aquí estudiando en la universidad. Y no solo los de acá, sino del país, incluso del mundo entero. Ellos tuvieron ese compromiso con la verdad y eso hace falta en nuestro país. Tiene que ser un ejemplo, tenemos que saber de ellos, porque si no sabemos o no conocemos, no podemos dar respuesta a los problemas que tiene nuestro país como ellos lo hicieron en su momento.